Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Hoy día vamos a hablar de aquellas cosas que hacen las actrices coreanas para mantenerse en forma. Como ustedes saben, en Corea del Sur se le da bastante valor a la belleza. Incluso es mucho más importante que el talento en algunas ocasiones. Pues bien, hoy día vamos a conocer lo que comen, lo que dejan de comer, si hacen ejercicio, si toman agua. Una serie de detalles que ellas han compartido en distintas entrevistas a lo largo de los años. Recuerden que es aconsejable siempre estar bajo la supervisión de un profesional antes de comenzar con una dieta o incluso antes de empezar a hacer un entrenamiento exhaustivo y riguroso. Espero que les guste el video y como siempre les quiero agradecer por todo su cariño y todas las muestras de efecto que me dejan a través de los comentarios. La primera actriz de la que hablaré es Pac Chiné. Y todo lo que ha pasado la pobre para lograr su peso ideal. Ella empezó su carrera en el drama Escalera al Cielo cuando era una niña. Entonces, desde ese momento se decía que era muy tierna pero que tenía la carita redonda. A medida que fue creciendo, se le iba haciendo algún tipo de comentarios sobre su figura, que tenía los brazos un poco gorditos y la carita seguía redondita y demás. Pues bien, en el 2011 en un evento de una conocida marca de ropa, algunos medios le tomaron una foto con cierto ángulo que no la favorecía. Esta foto se volvió viral y la gente empezó a decir que ella estaba subida de peso. Eso afectó bastante la autoestima de Pac Chiné. Y desde entonces comenzó su plan alimenticio. Llegó a comer solamente en el desayuno una taza de yogur descremado con pepino, lo que repetía en la cena, durante el almuerzo comía un poco de arroz acompañado de algunos vegetales y solamente comía hasta las 6 de la tarde. Cuando todos la vimos en el 2016 en el estreno del drama Doctors, el cambio era bastante impresionante. Había reducido muchísimo de peso y sus fanáticos comenzaron a preguntarse si es que ella estaba comiendo bien. La actriz dijo que se había sometido a un régimen bastante estricto, pero que luego había acompañado esto de actividad física. Ella mencionó que practica danza moderna y que también montar la bicicleta le había ayudado muchísimo. Desde entonces la actriz se ha mantenido esbelta, no ha subido de peso y tampoco los fanáticos se muestran más preocupados. Pac ha encontrado un equilibrio entre comer, hacer ejercicio y mantener la silueta que la industria le exige. Lo que es lamentable porque ella empezó a lidiar con estos comentarios desde muy pequeña. La siguiente en la lista es Suzy. Ella ingresó al mundo del entretenimiento coreano como una idol, formaba parte del grupo de K-pop Miss A. Y hasta ahí todo iba bien. La gente la admiraba mucho porque era muy delgadita y se le veía muy bien. Hasta que después protagonizó Dream High y todos los comentarios de odio sobre su figura comenzaron a surgir. Se dijo que había aumentado demasiado de peso, que su carita estaba muy rellenita y que debería reducir varios kilos para verse bien. Parece que Suzy se tomó también muy en serio estos comentarios tan desatenados por parte de algunos internautas coreanos que se sometió a una dieta que llama dieta de límite de tiempo. ¿En qué consistía? Ella comía muy poco durante el día y la última hora en la que gería alimentos era a las 6 de la tarde. Por eso dieta de límite de tiempo. Solamente almorzaba un poco de pechuga de pollo y algunas batatas dulces. Y acompañaba esto con largas horas en el gimnasio. Al igual que Pachin G, también los fanáticos de Suzy se preocuparon. Sobre todo porque ella comenzó a publicar selfies donde se le veía toda la clavícula. Se le notaba bastante. Muchos decían que se había vuelto anoréxica, que ya no estaba comiendo por la presión social. Desde entonces no ha vuelto a recuperar hilos que tenía antes. La siguiente en la lista es Ayu. Ella quizás ha sido una de las que ha hablado libremente sobre su trastorno alimenticio. Cuando se le criticó mucho por estar su vida de peso, comenzó a tener una dieta demasiado estricta donde comía una manzana al día. O incluso dos patatas dulces y nada más. Ayu llegó a decir que cuando se encontraba muy estresada, se atiborraba de comida y luego la devolvía. Llegando a tener bulimia. Su peso obviamente se redujo. Pero quedaron esas huellas, esa presión social por mantenerse delgada. Ahora se le ve mucho más saludable. Se dice que también bajó de peso por todo el estrés que estaba teniendo. Porque la fama la llegó de un momento a otro. Y también atravesó por momentos de depresión muy fuertes. Otra actriz que entra a la lista es Haji Won. Ella no ha tenido ningún tipo de críticas hacia su figura. Pero siempre ha tratado de mantenerse en forma. Lo que ella dice y aconseja a las mujeres es que levantar pesas es lo mejor que pueden hacer. Aconseja de que no tengan miedo a levantar pesas. Que incluso lo pueden acompañar de ejercicios cardiovasculares y una dieta saludable. Haji Won es conocida por tener un cuerpo muy tonificado. E incluso hace alarde de este utilizando vestidos con escotes profundos. Mostrando todo el esfuerzo que ella hace en el gimnasio día a día. Continuando tenemos a Moon Che Won. A ella la vimos hace poco en el drama Flower of Evil junto a Lee Young Ki. Ella empezó en los dramas también de jovencita. Recuerdo que una de sus primeras series se llamaba Brillante Herencia. Ahí aparecía también con el rostro un poco más llenito. Pues bien, en los últimos años se ha visto como ese rostro siguió perfilando y perfilando y perfilando. Y ahora se dice que tiene la cara con forma B. Es muy apreciada por los coreanos. Moon Che Won dice que el secreto para haber bajado de peso es tomar muchísima agua. Ella toma un vaso de agua y espera que este se asiente. Y después de eso reflexiona sobre los alimentos que debe comer. Y es ahí donde toma decisiones saludables. Nunca se le criticó digamos por su contextura. No, más que todo por el rostro. No sabemos si es que se ha hecho una cirugía o no. Pero ella atribuye que el éxito es debido al agua. Que le hace pensar antes de comer. Y ahora hablaremos de Cánzora. Quien hace poco se ha convertido en mamá. Y se casó el año pasado de manera sorpresiva. Cánzora también se la ha criticado bastante. Sobre todo cuando salieron algunas fotos cuando estaba en la escuela. Se le criticó tanto que redujo de manera bastante notoria su peso. Cánzora dice que ella come todo lo que ama. Incluyendo pollo frito, pizza, pasta. Pero lo hace en pequeñas porciones. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos. Pero es lo que ella ha confesado en varias entrevistas. Y para terminar esta lista vamos a hablar de Jong Cha Hyon. Protagonista de You Came From The Stars. La actriz dice que no se restringe tampoco en comidas. Ahí se me movió la cámara. La actriz dice que la clave de su éxito para mantenerse en forma es la disciplina. Ella se despierta muy temprano. Y siempre sale a correr a las 6 de la mañana. Después de eso complementa su dieta con agua. Y dormir bien. A veces practica yoga. Pero nunca tiene una dieta demasiado estricta. Porque le gusta comer todo lo que quiere. Eso es todo por el día de hoy amigos. ¿Te gustaría saber sobre otra actriz? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que come? Cuéntamelo en los comentarios. Yo con gusto puedo preparar otro video para ustedes. Muchas gracias por verme. Por el cariño. Por los comentarios tan dulces que siempre me dejan. Espero que estén muy bien. Espero verlos pronto. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!